La Universidad de Sierra Nevada Recorder las altas cumbres de Sierra Nevada es un desafío para cualquiera. Un reto mayor para personas con diferentes discapacidades. Margarita Gouzeiro es ciega. Y forma parte del área de montañismo inclusivo y adaptado de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. La acompañan Francisco Bueno y Paloma Cabeza, sus guías en este camino que comienza en el Alto del Chorrillo, en la localidad de Capileira. Con la ayuda de la barra direccional y de las indicaciones de Paloma y Francisco, Margarita puede vivir con plenitud la experiencia de la montaña. La ruta que los llevará hasta el refugio de Poqueira no entraña demasiada dificultad. Pero las instrucciones son esenciales por la falta de indicaciones adaptadas en un entorno natural como este. Bueno, Marga, última subidita al refugio. ¿Tú has estado en este refugio alguna vez? No te acuerdas. Una vez en el refugio, Margarita, Francisco y Paloma analizan el acceso al recinto, haciendo un recorrido por el interior de la instalación. Bueno, el refugio para mí es bastante fácil, bastante amplio. Me ha sorprendido lo bien organizada que está la habitación, lo amplia. Fíjate el espacio que hay ahí. El camino hasta aquí es bastante sencillo, teniendo en cuenta todo lo que se ha logrado en los últimos 30 años, que son los que lleva el montañismo para ciegos practicándose, de momento solo en España, y primera práctica adaptada, el montañismo adaptado en el país. Y bueno, con la barra direccional se han logrado muchas grandes cumbres internacionales. Entonces, este camino no tiene especial dificultad, pero igualmente hay que tener una formación y un cuidado especial para que se convierta en un camino agradable y no un problema. El refugio de Poqueira ya lo conocíamos desde finales de los años 90, cuando se inauguró. Hemos estado aquí con el grupo de Montaña de la Once y con otros clubes y asociaciones varias veces, y en general es bastante amable. En la FEDME en los últimos años hemos apostado por los jóvenes, los mayores, las mujeres, y por todas las diferentes discapacidades. En este caso nos encontramos aquí, en el refugio de Poqueira, para hacer una reflexión en torno a lo que tendría que ser un refugio adaptado a las diferentes discapacidades, fundamentalmente a la ceguera. Porque los ciegos, de una o de otra manera, llegan hasta aquí, y es curioso cómo después de un recorrido por la montaña, el lugar más arisco en el que se encuentran, pues puede ser un refugio. Entonces vamos a ver si conseguimos que poco a poco, paulatinamente, todos los refugios de España consiguen estar adaptados. Una inclusión en la que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada pone especial hincapié, para que la montaña pueda ser disfrutada por todos. ¡Gracias!